en nuestro vídeo te voy a mostrar a cómo recibir 65 dólares una y otra y otra y otra vez por simplemente girar una ruleta por todo en que este método funcione en todos los países así que vamos a ir rápidamente con este método y esta es la aplicación y recuerda que la enlace te lo estoy dejando en la descripción de este vídeo una vez que tú le das clic en la enlace que te dejo en la descripción bien simplemente te vas a registrar y para eso le das clic aquí en sign up y le vas a dar un clic y una vez que tú le das un clic ahí te vas a registrar recuerda que el registro es muy sencillo como cualquier otro registro una ejecución registrado va a estar dentro de tu cuenta así que vamos aquí dentro de mi cuenta y te va a mostrar cómo va a ser para generar ingresos con esta misma aplicación pero en esta aplicación tienes tres métodos para generar ingresos y en seguido todo a mostrar los tres métodos a ver recorra que aquí no puede ver más información sobre la aplicación como podrá quitar información para ver lo primero que tú vas a hacer con ingresos aquí la aplicación es esto le vas a dar clic a esa sección con poder aquí hay un regalito como poder de los ingresos en ese regalo ahí le vas a dar un clic una escritura es un clic de bien te va a aparecer la ruleta viste a aparecer esta ruleta bien como pueda pasar bien aquí simplemente dice go tú simplemente le vas a dar un clic ahí a la ruleta y una escritura es un clic a la ruleta bien te puede caer por ejemplo en 0.5 dólares puedes ganar 0.5 dólares gratis puedes ganar 50 dólares gratis puedes ganar 30 dólares gratis puedes ganar 20 dólares gratis pues ganar 10 dólares gratis 2 dólares gratis un dólar gratis como puedes ver tienes muchos muchos premios pero en todos tienes dinero o sea de que por todo simplemente girar la ruleta sí o sí vas a ganar pero bueno recuerda que el premio mayor aquí es 50 dólares y luego tienes muchos varios dólares que podría ganar posiblemente girar esta ruleta rey recuerda que tú registrarte tienes una oportunidad para generar la ruleta o sea puede girar una vez no y de acuerdo a ello bueno de acuerdo te vas a llevar el premio que bueno que de tope no pero si tú dices y si no quiero girar de nuevo la ruleta y quiero girar de nuevo girar y girar y girar muchas veces que es lo que tengo que hacer bien es súper sencillo simplemente como puede la casa invita a amigos a recargar si por ejemplo tú invitas cuando no se ha referido a amigos y por ejemplo los amigos recargan aquí en la aplicación y comienzan a generar ingresos con la aplicación que te voy a mostrar cómo hacerlo cuando comienzan a generar ingresos todos a obtener más oportunidades de girar o sea vas a poder girar más veces la ruleta mientras más personas te invites aquí en la aplicación así que bueno es muy importante también invitarlo remosa le clic en x como pues yo ya gire mi ruleta y bueno como puede que haya ganado dinero en la aplicación para ver girar la ruleta ahora te voy a mostrar los tres métodos que tienes aquí para ganar dinero y lo que yo voy a hacer es esto mira tú le das clic aquí en me hay le das un clic y aquí puedes ver tu saldo ahora bien en tu momento de tu web registrarte recién vas a estar tu saldo x 0 y cuando giras la ruleta cuando el recuerdo del saldo que te toque vas a ver aquí con el mundo que tú vayas ahora bien te voy a mostrar cómo va a hacer para generar los ingresos lo primero que yo voy a hacer bien lo primero que yo voy a hacer es esto voy a irme acá a la sección y como puedes ver aquí me voy a la sección y como puedes ver aquí tienes o no tienes número 2 y tienes número 3 tienes muchos niveles de tipo como puedes ver tienes varios 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 ahora yo estoy en el número 3 como puedes ver yo estoy aquí en este número 3 y este número 3 sus que significa el número 3 y cómo se parece el número 3 bien para hacer el número 3 simplemente que hacer una recarga como puede la casta mira el número 4 te pido como poder a casta este recarga como puede la casta el número 5 esta recarga el número 3 el número 2 y bueno el número 1 que es bueno la recarga más baja no ahora bien y yo como hago una recarga para servir bien para recargar es súper sencillo le das clic aquí en me en la parte inferior derecha le das clic aquí en recargar en un cursor ahí le vas a dar un clic una vez que tú le des un clic ahí te va a aparecer la billetera simplemente copia en la billetera como poder a casta usd 1320 copia en la vida una de tus copias la billetera va a ser tu wallet o el hecho en que tú usas en este caso yo voy a utilizar by bit así bien como por acaso es en by bit le doy clic aquí en assets y le doy clic aquí en fonda como a él le doy un clic y va a sacar en esa sección que tú ya conoces ahora bien un eje tú se saca simplemente la lupa vas a buscar usd mire simplemente busco usd y dice una vez que tú dices jesús y un eje está aquí que es lo que yo voy a hacer de un eje que tú se saca le das clic aquí en google draw que es retirar como poder ahí le das un clic en retirar y aquí vas a pegar la dirección simplemente pegas la dirección de la billetera confirma que es la dirección correcta vamos a confirmar este py vamos a ver si este y vamos a confirmar casta tp y j tp y j vamos a confirmar que es correcto tp y j en la dirección correcta un eje tú confirmas que es la dirección correcta aquí abajo vas a seleccionar trs 20 una vez que seleccionas 30 20 aquí vas a colocar el monto por ejemplo cuando tú vas a depositar a la aplicación bien simplemente colocas el monto que hace depósito a la aplicación ten en cuenta que el fío se aumenta le 1.3 dólares o con el fin que lo tengas y le das luego clic en el botón amarillo de confirmar ahí le va a usar un clic una estructura es un clic ahí bien listo va a ser el depósito a la aplicación una estructura ya es recargado aquí en la aplicación llegan hecho el depósito a la aplicación de la glic aquí en este otro que se recarga completa en eso don verde ahí le vas a dar un clic una estructura es un clic ahí bien la aplicación va a confirmar que has hecho el depósito y luego que tú has hecho el depósito va a saber que tu monto reflejado no el depósito de los juguetes de que todos hechos recuerden que tú has hecho el depósito de los juguetes vas aquí a ver y se te va a activar automáticamente en el que ustedes recuerden que el más bueno el más bajo es el número 1 los y el número 2 y yo estoy en el número 3 ahora bien 6 y cuánto dinero tú vas a ganar aquí el número 3 bien yo por ser 1 3 yo voy a ganar 32.5 dólares por tarea y yo voy a tener dos tareas por día esto quiere decir que bueno si yo ganó 32.5 y hago dos tareas voy a ganar lo que es 65 dólares por día eso quiere decir que con esta aplicación yo voy a dar 65 dólares por día así que para ganar 65 dólares por día es súper sencillo simplemente me voy a clic aquí en tas bueno recuerda que las ganadas así es de acuerdo al bit que tú estés yo estoy en el número 3 ahora bien yo me voy a descartar con pues aquí está mi cursor ahí le doy un clic ahí bien no quiero mis dos tareas una es que tú ya seas un vip listo automáticamente en ese momento listo ya puedes comenzar a generar ingresos automáticamente bien simplemente voy a darle clic aquí en completar en este botón negro ahí le doy un clic voy a hacer mi primera tarea simplemente voy a esperar me está cargando listo como pues acabo de hacer mi primera tarea esto quiere decir que ahora tengo más dinero mira me voy a clic acá y ahora tengo 301 usb no usa más de 300 dólares ahora me voy a clic aquí atrás puede ser un siguiente tarea porque cuando yo tengo dos tareas por día vamos a darle un clic acá y eso me está cargando pues pero un momento que termine listo como puede ser yo completé mi segunda tarea del día me voy a clic acá y como puede ser mi saldo ha incrementado y ahora tengo más de 330 dólares aquí en la aplicación ahora vamos aquí a tareas vamos a darle un clic acá y recuerda que puede hacer más tareas como de mis ojos yo voy a tener dos tareas más una vez que se acaba ese tiempo voy a esperarme que termine nueve horas y luego voy a realizar nuevamente dos tareas y luego nuevamente me voy a esperar que termine el tiempo voy a hacer dos tareas y así y así sucesivamente voy realizando tareas para generar más ingresos ahora si tuviese jesus yo era una vez que yo esté generando ingresos en esa sección de las tareas como hago para retirar mi dinero pero ahora mismo te lo voy a explicar para retirarlo es súper sencillo simplemente le doy clic a quien me le da clic a quien encuentro que es retirar a veces un cursor ahí le vas a dar un clic una vez que tú le des un clic de vuestro momento me cargue y vamos a darle clic aquí en recargar voy a recargar la página un momento que sale de estar cargando y esto vamos nuevamente aquí me de clic tengo el troque es retirar y listo que me sale para retirar pero como puedes cerrar ahora mismo yo voy a retirar 65 dólares así que voy a colocar el monto voy a colocar 65 y aquí vas a colocar tu billetera si se puso cuál es mi billetera bien simplemente te vas a tu wallet o el hecho en que estás usando en este caso yo estoy utilizando by bit así que simplemente me voy acá como por acá estoy simplemente cuando recuerda que estoy en esta sección de assets fondenta con ahí está en la sección y aquí en usted aquí al costado le doy clic aquí en esta sección que se te posique a depositar ahí le doy un clic una vez que tú le ves un clic ahí aquí te sale hubo 7 y aquí seleccionas la red trs 20 seleccionas 30 20 o espero un momento que me cargue le doy clic aquí vamos a darle un clic ahí listo aquí sale mi billetera copia mi billetera una vez que tú le das clic en copiar billetera vas a irte a la aplicación y una vez que has copiado tu billetera vas a irte aquí a la aplicación aquí vas a pegar tu billetera confirma que es la dirección correcta vamos a confirmar es tz3 y acá vengo tz3 u1 vamos a confirmar que es correcto acá está tz3 y acaba en la dirección correcta una vez que te confirmes que es la dirección correcta vamos a darnos aquí bueno recuerda que es u7 1320 y aquí vas a colocar tu contraseña recuerda que tú para crear una cuenta en esta aplicación has creado una contraseña esa contraseña la vas a colocar acá así que voy a colocar simplemente mi contraseña y una vez que tú hayas colocado tu contraseña le das leyes quien confirmar vamos a darle un clic y me vamos a darle un clic y me sale bueno me sale contraseña bueno en este caso me equivoco de contraseña vamos a colocarla de nuevo puede colocar nuevamente mi contraseña me confundí y ahora vamos a darle clic en confirmar vamos a hacer un clic listo me sale el retiro y como puedes ver el retirado ahora mismo de la aplicación para y mientras me llega mi retiro bueno te voy a mostrar que me llega mi retiro pero mientras me llega mi retiro te voy a mostrar otros métodos que tienes para ganar dinero aquí en la aplicación ahora vamos a darle clic atrás una escritura es un clic atrás recuerda que ya te mostré cómo generar ingresos con lo que es la excepción y simplemente eres un beat que tú seas 1-2-3 el que tú seas yo estoy en el número 3 y como estoy ya puedes comenzar a hacer tareas para ganar dinero todos los días no como no cada cada vez que se agota el tiempo para generar ingresos para que te va a mostrar otro método que es muy bueno también para que ganes dinero y el otro método es la sección de acá como puedes ver en el medio ahí le vas un clic bien como puedes ver aquí tienes tu código de referencia y tienes tu link de referido bien lo que yo hago es esto copia mi link de referido y ese enlace lo vas a compartir con amigos con familiares en foros por internet grupos de facebook en tiktok en twitter con la mayor cantidad de personas posibles que tú puedas y cuando alguien le dé clic a ese enlace se una la aplicación y comienza a generar ingresos mientras sus invitados comienzan a generar más dinero tú también optimizas tus ganancias y puedes ganar mucho más dinero por sólo haber compartido tu enlace de referencia así que por eso es muy importante que compartas su enlace de referencia ahora bien al compartir tu más referencia que puedes ver toda la información cuánto dinero está ganando tu equipo puedes ver y uno recuerda que mientras tu equipo más dinero gane tú también más dinero vas a ganar ahora recuerda que no sólo es esto bueno tenemos un método de recuerda que el primer matado que te explique es el método de las tareas el segundo método que explique es el segundo método por compartir tu enlace de referencia que esto convertirte en nuestra referencia de ganes más dinero cuando justamente con los invitados al compartir también te ayuda para que ganes dinero como el tercer método y el tercer método justamente es la excepción como mira vamos a la excepción con las clicas que en el regalito le das un clic ahí y recuerda que mientras más invitados tienes más veces vas a poder girar la ruleta o sea mientras más invitados tienes ganas dinero por el método de invitados y también te ayuda a que tengas más giros en la ruleta y mientras más que los temas en la ruleta puedes girar más veces y mientras más veces quieres a la ruleta puedes ganar más pago de 30 dólares 50 dólares 20 dólares 10 dólares punto cinco dólares con poder hay diferentes no hay diferentes pero recuerda que por eso es muy importante compartir en las referencias no ya que ganas dinero por dos formas una parte por los referidos y otra parte por la ruleta que te da más oportunidades para que puedas girar más veces la ruleta así que por eso es muy importante que también compartas que no se ha referido aparte también de las tareas que tú vayas haciendo ahora después pero un momento que me cargue cuando lo que es el ritmo que hago hacer y lo voy a retomar la grabación de los retomando la grabación y como puedes observar aquí ya está el depósito que me acaba de llegar de los 65 usb que acabo de retirar de la aplicación bueno encima me ha tomado menos de un minuto ha sido segundos ha sido rápido el depósito que recibido con poder es una forma sencilla para que van de dinero por internet recuerda que por simplemente realizar las tareas que te acabo de mostrar y por compartir tengo no hacer referencia y bueno eso también te ayuda para que puedas girar más veces la rueda para recuerden que si tienes alguna duda o alguna pregunta simplemente le das clic acá como puedes ver donde se me cruzó hay una especie de un icono que es algo así simplemente desde ahí cuando le das un clic una estructura es un clic bien aquí tienes lo que es el soporte de telegram simplemente le das un clic ahí te unes a telegram al chat y cualquier duda pregunta que tengas ellos te lo van a resolver y bien así que fue este vídeo si te gustó te agradecería mucho que le des un like y ya nos estamos viendo en el siguiente vídeo